Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy 28 de junio, se estará lanzando, la corona de púas cibernéticas, completamente gratis. En el Discord del creador, hay unas votaciones donde va ganando la opción número 1. Entonces la hora que estará disponible será, a las 2 pm, horario del este. Las copias serán por la cantidad de likes que le den al post en Twitter. 1200 copias aproximadamente. Estaremos atentos a su Discord, donde nos estará dando un aviso, minutos antes de su lanzamiento. Que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.